Vamos a empezar ahora la lección, esta lección es la lección número, ¿qué número era la lección número qué? Ocho, ya, ok, wow, ocho, seis, siete y ocho, aquí estamos, ok, la lección ocho, oh wow, este ya no pinta, me voy a llevar otro, ok, ya está, bien, la lección ocho que es, se llama How things move, how things move, ok, las palabras que tenemos que hacer Están ahí en sus copias, así que nada más que las tienen que copiar Uno es la palabra force Dos es la palabra pull Tres es la palabra magnet Cuatro es la palabra push Cinco es la palabra speed Seis es la palabra pull ¿De acuerdo? Ahí ya hemos terminado Ahora Vamos a pasar a la siguiente página Que es la de aquí atrás, acuérdense siempre por la parte de atrás Vamos a aprovechar bien nuestro journal, ok Y ahí vamos a poner la opción A No les voy a pedir que hagan dibujos porque ya en la opción A Ya tienen que hacer dibujos, ¿lo ven? Bien, estamos utilizando papel reciclado Así que no se fiquen en lo que hay atrás Nada más que lo que hay aquí adelante Vamos a cortar aquí, así Más fácil Y cortamos todos los dibujos juntos No es necesario cortar cada uno, como siempre digo Es más fácil así Ok Es más fácil así Perfecto Muy bien ¿Ese te has dejado la libreta en tu casa o está en tu mochila? Pues entonces está en tu casa No, ese es el de ciencias No el de socios Ese es el de socios studies, no el de ciencias Bien Vamos a pegarlo ahora aquí Bien pegadito Así Así Y lo vamos a pegar en la hoja Bien pegadito Ahí está Muy bien Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos dibujos Que van a representar los diferentes A las diferentes palabras que tenemos que aprender Pasamos a la número A la pregunta, perdón B O al ejercicio B Ahí lo tenemos Es este de aquí Vamos a cortarlo Bien Aquí podemos cortar estos dos cuadros juntos No es necesario cortarlos separados Los cortamos juntos Así Muy bien Wow Los ponemos así Muy bien Bien Y lo pegamos ahí Y ahora sí Este sí lo tenemos que resolver Vamos a resolverlo juntos Dice A force that moves an object away Push Push Muy bien Ruby A push Ok Muy bien A force That moves an object Closer A pull A pull A pull Lo ponemos ahí Pull One end of a magnet One of the sides of a magnet It's called a pole Ok Ok Now A push Or a pull What is a push Or a pull A push Or a pull What is that A force Ok Good What is How fast An object moves Speed The speed Of that object The speed And finally An object That can push Or pull Other objects Magnet Magnet And for extra points What kind of Object can be attracted Iron Iron Ok Yes Only iron Iron Ok And now We are going to go For C Which is This page Over here We cut It Ok Ok Así Cortamos Por aquí Cuidado De no cortar Los números Es muy importante No cortar Los números Los números No hay que cortarlos De acuerdo Miren Se quedan Todos los números Ahí Ahí están Los números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esos tienen que estar Ahí Ok Muy importante Ponemos pegamento Y ahora respondemos What is an object That needs a What To start moving Push Push No It needs a What A pull Or a push Push It doesn't matter A push Or a pull Both of them So What is the word That is either A pull Or a push Force A force A force Oh yeah An object Needs a force To start moving A force That brings Something closer Is a what Pull Pull Ok Every magnet Has a Every magnet Has a What At each end What is the name Of the side Of a magnet Down north South North What The south And the north Can you look At the words That you have In there You have You have The whole list In there Pole Yeah Has a pole On each end Ok A lion Moves At a faster What Speed Than a turtle A force That moves Something away Is a what A push A push And then Some metal objects Can be pulled By a magnet Ok Again You have it here I copied This time I don't want To do it But I did it Today Because I want To make a point Out of what I'm saying Which is The right Part The writing Part Is very Important Iker Sit down The writing Part Is very Important Because It's a grade By itself Es un grado Ok La escritura Es un grado Así que He copiado Aquí He agarrado Aquí Esta hoja Para que Ustedes La peguen Y así Se acuerden De que Tienen que Hacer El writing Porque si No hacen El writing No van A tener El grado Es decir Van a reprobar Ese grado Vamos Va a sacar Un cero Ahí Ok Usted no Quiere sacar Un cero Entonces Esta es La D El D Es el writing Y ustedes Lo tienen Que hacer Todos El que No sabe Escribir En inglés Puede Copiar Esta Esta página De aquí O sea Agarra Esta página De aquí Y la copia An object Needs A force To start Moving A force That brings Something Closer Is a pull Ok Cuidado Que yo Cuidado Que yo sé Quienes son Los que pueden Y los que no Y si hay Alguien Que puede Pero que Se está Haciendo El vago Igualmente Le voy a Poner Un mal grado Puedes hacer Sentences Pero tienen Que ser Tuyas No puedes Copiarlas De aquí Eso Ya está Porque tú Si sabes Inglés Ok Bien Bueno Aquí Vamos a hacer La escritura Ok Acuérdense De que Tienen que hacer Una Una escritura Que incluya Las palabras Que incluya Las palabras Que hemos estudiado Y el que no Sabe inglés Que yo sé Quienes son Solamente Los que son Beginners Los que son Beginners Son los únicos Que tienen Permiso Para copiar La actividad Se entera Pero los que Ya están En intermediate Tienen que hacer Un esfuerzo Y aunque Les salga Chueco Les salga Mal Hay palabras Que ustedes No saben Todavía Lo tienen Que Intentar De acuerdo Y hay que Escribir Hasta abajo Ok Tienen que Escribir Hasta abajo No vale Que escriban Solamente Una oración Así Pequeñita De acuerdo Bueno Pues a eso Esto